Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Buenos días, es bonito y interesante ver los arbustales que vemos acá En la ciudad de La Paz también Qué bonito día está Un mensaje por favor para sus aijados Bueno, sería que realmente viendo estos árboles así Me gustaría que digan, ¿no? Estos árboles muchos años están plantados por algo está Entonces, lo más importante es ser así también Bueno, padrino, felicidades Vamos a venirnos por esta redito para hablar con la madrina Madrina, buenos días Un mensaje por favor para sus aijados Pues, primeramente, buenos días a todos Y decirles a mis aijados muchas felicidades Que Dios les bendiga hoy en su boda de ellas Que sean próspero en su vida Bueno, felicidades, mi querida Lorena ¿Ha llegado el momento adecuado cuando la mujer quiere salir de blanco? ¿Cómo te sientes en este momento? Buenos días Me ha gustado el año, estoy muy emocionada, muy feliz Me siento ya realizada Y, no, pues es inexplicable la alegría que te sienta Bueno, felicidades, mi querido Matrimonio 2022, bienvenido Muy buenos días Como dijo mi esposa No se puede expresar en palabras Lo que yo siento ahorita por el encuentro Pero muy feliz, muy feliz De estar aquí con los padrimonios Con toda la familia que me acompañan De muy, obviamente, muy emocionada El día de hoy vamos a disfrutar De una cartelera espectacular Y aparte de los familiares, amigos, compadres Que te van a venir a acompañar Sí, sí, espero que vengan a contactarme y que discuten porque esta fiesta es para ellos, para mi mujer. Mi felicidad, mi patrón, es que tienen toda esta fiesta que se está preparando. Bueno, felicidades de parte de la productora Finsbar Digital. Les queremos desear todo lo mejor, muchas bendiciones y que el Señor siempre les guíe este matrimonio. Que, como dice el Padre, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Sí, sí, exactamente. El Padre se hace con mis millones y tiene que ser así. Y estoy con todas esas fuerzas ganas de hacer un poco. Bueno, felicidades, cámaras, Ángel Tracho y Fernando Machicado para Guara Digital. Siempre en los mejores eventos de Bolivia. Y sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro, hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigas dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calles No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calles No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Los corazones Música Dos celotes a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Música Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca Música Dos celotes a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Bueno, más Gracias Gracias Todo tiene que ser de subida Nada de bajada Sí Llave llene Las señas Haciendo bajada Ah, entonces Música 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 Tú puedes Eso Música Música ¡Gracias!